El sábado 26 de septiembre, con motivo al 137 aniversario de la ciudad de Maipú, el Grupo AMAR organizará el segundo mercado de pulgas en el Ateneo Doctor Mario Monti desde las 10.30 hasta las 18.00 horas. El 26 de septiembre vamos a organizar nuestro segundo mercado de pulgas, que consiste, le hemos puesto este nombre relacionado con nuestros animalitos, que consiste también, como lo comúnmente llaman, feria americana, va a haber ropa, plantas, adornos, antigüedades, todo lo que la gente nos hace ya llegar y nos ha donado. El horario es de 10.30 a 18.00. En el Ateneo Doctor Mario Monti, que gentilmente nos han cedido, como ya en la primera vez también lo hicieron, con sus instalaciones. Y AMAR, bueno, seguimos con las castraciones, que eso no va a terminar nunca, creo. Castrar, castrar y castrar. Y bueno, tenemos perritos para adoptar. No tantos como en julio, que tuvimos una oleada de cachorros bastante importante, llegamos a tener 30 para dar. Bueno, ahora son menos, están en buenas condiciones, están muy lindos. Creo que este domingo, por ahí, nos damos una vueltita por la plaza, que va a estar la maratón. Así que los invitamos a que nos visiten, que allí estaremos con los perritos. Pueden comunicarse a la página. Generalmente se hace todo por ahí, porque nosotros ahí ponemos la foto del cachorro, si es siembra, si es macho. Entonces la gente dice, quiero este, quiero el otro. Y se comunican por la página y nosotros nos acercamos, o los citamos, o los días que estamos en la plaza, que nosotros comunicamos en la radio. ¿O pasar por la veterinaria, por diógenes también? Sí, lo que queremos aclarar es que siempre hacemos hincapié en que sea una adopción responsable. Aquel que esté dispuesto a hacerse cargo de un cachorro, tiene que tener la responsabilidad mínima que exigimos nosotros, que es cuidado. Cuidado en tenerlo en un lugar donde esté cerrado, que sea alimentado, que sea un miembro más de la familia. Que tengan en cuenta que ese cachorro también crece. O sea que son muy lindos cuando son chiquitos, pero ya no les prestan la misma atención cuando el cachorro se hace grande, ¿no es cierto? No es un juguete, por eso siempre aclaramos eso. Todas las personas que se acerquen ya tienen que venir predispuestos a que llevan un ser vivo y que nosotros estamos para defenderlo. O sea que tenemos que cumplir, les hacemos cumplir las exigencias básicas. Y que llegado el momento de su edad, que es más o menos los seis meses, se castran. Se firma un documento donde es obligatorio la castración. Están desparasitados, están, bueno, ya vistos por el veterinario, en buenas condiciones sanitarias. Lo que todavía Mar no puede es hacer un plan de vacuna por los costos. Aquel que lo pueda hacer es lo ideal. Pero nosotros, si pudiéramos, sería excepcional, sería bárbaro que nosotros pudiéramos entregarlo ya con el plan de vacuna completo, ¿no es cierto? Por lo general están en hogares de tránsito. Y a mar brinda el alimento. Pedimos, si hay gente que tiene un lugar como para tenerlos unos días, hasta que consigamos la adopción responsable. También lo que pedimos es, en general, no solamente los cachorros que da a mar, que los identifiquen. Porque casualmente el domingo apareció una perrita, no sé, de dos meses, deambulando solita, con collar, pero no tenía la placa identificatoria. Y recién anoche pudimos encontrar a los dueños, hoy se les entregó. Les pedimos, yo les pedí por favor que le pongan la placa identificatoria. Porque así es más fácil, es mucho más fácil. A mí me pasó con un cachorro, un perrito que se me perdió, que bueno, después la chica acá le regalaron la plaquita identificatoria. Pero mientras están así para adoptar, nosotros nos ocupamos de darle la alimentación. Sí, queremos agradecer a la distribuidora Balmor, que gentilmente, ya va hace un año y medio más o menos, que es la que nos provee la mayor cantidad de alimento que va destinado a los cachorros y a los perros de la calle. Porque nosotros también tenemos, hacemos nuestra recorrida, tenemos en diferentes lugares, algunos perros no tienen dueño, otros tienen dueño, pero no son responsables. Entonces nosotros pensamos en el animal. Entonces a ellos también se les da su ración de alimento. Por eso queremos agradecer a esta empresa que siempre nos colabora con el alimento. Bueno, los esperamos en el Ateneo Doctor Mario Monti, el 26 de septiembre, desde las 10 de la mañana, 10 y media hasta las 6 de la tarde. Vamos a estar con ropa, plantas, vajillas, antigüedades, artesanías, zapatos, carteras. Va a haber tortas y café, para quien quiera pasar a tomar un cafecito. Y bueno, los esperamos, porque gracias a la feria anterior, pudimos hacer muchas más castraciones por toda la recaudación. Así que esperamos que esta vez nos acompañen también.